Estamos acostumbrados a ver el cielo lleno de estelas que dejan los aviones a reacción, pero ¿se han fijado que alguno que otro no deja nada detrás? Es la misma razón por la que el vaho solo lo vemos en invierno. El vaho es vapor de agua y el vapor de agua no se ve. Para que se vea hace falta que se condense en pequeñas gotitas de agua, por ejemplo, cuando respiro sobre un cristal frío. Esas son gotitas de agua sobre las que se puede escribir. Entonces, cuando el aire está bien seco, se evapora el agua y no deja ninguna estela. Cuando el aire es frío y húmedo, el avión deja esa estela. A veces ocurre con las chimeneas de algunas fábricas de aceite. En frío parece que están contaminando el aire con un humo blanco, sin embargo, cuando se calienta el ambiente no se ve nada porque es solamente agua y el vapor de agua no se ve. Así que ya podemos explicarnos qué es lo que es la lluvia, porque las nubes no son de vapor de agua invisible, son de pequeñas gotitas condensadas que se van uniendo hasta que pesan lo suficiente como para que caigan al suelo. Eso es la lluvia.